Bienvenidos a Polaris Education. Tenemos clases para ti de guitarra, de piano, de bajo, de canto, de batería y de producción musical utilizando la tecnología más avanzada, Logic Pro, Ableton Live. Si tienes conflicto de horario para llegar a nuestra academia, tenemos clases online para ti. Comunícate con nosotros a través de nuestro número telefónico o nuestra dirección de correo electrónico y pregunta por nuestros planes y promociones. Bienvenidos una vez más a Polaris Education.